Ese pastor Lufresco, él no tiene que meterse en si él tiene hijo o no tiene hijo. Esos son asuntos de matrimonio. Aquí el grave problema es que han querido coger los pastores para que los pastores le dirijan sus matrimonios. No, el pastor no está para estar dirigiéndole matrimonio a usted. El pastor no tiene que meterse en eso, hermano. Ore en su casa, no dé consejo. Hay pastores que no están capacitados y que no han tenido ni siquiera... ¿Cómo un pastor me va a hablar a mí, si no es profesional en la madera, me va a hablar a mí de un problema que yo tenga con mi esposa, que es un asunto profundo, y me va a venir a ir a correr. Hay pastores que han desbaratado a la familia. En este caso, por ejemplo, nosotros vemos que el más pullero, el más pullero, se llama Pablo. Pablo, en toda la carta, alguien lleva un ramalazo. Oye, oye, lo que te lo dijo Pablo. El más pullero es Pablo. Por ejemplo. Sí, o sea, si pullo tenemos... Si pullo tenemos... No, por ejemplo, cuando tenemos en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 20, que él habla de Jimeneo y Alejandro. Que le entrega a Satanás para que aprietan a noblarse mal. Se llama Pulla. ¿Y qué es eso? Directa. Oración. ¿Y qué es? ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo que se dice? Bueno, el tema que vamos a tratar ahora, yo creo que viene cayendo en el cristianismo, clasificación C. Bueno, esto es clasificación. Los nuevos creyentes que no lo van. ¡Ay, mi madre! Señores, clasificación C es el tema que vamos a tratar ahora. Hoy tenemos un tema de las indirectas o puyas, como se conoce en el lenguaje coloquial, en el lenguaje pariasocial, en el lenguaje marginal. Entonces nosotros hoy queremos tratar este tema. Dominicanismo. Dominicanismo es la puya. No, eso se conoce en muchos naciones. No, pero le dicen lanza. No, le dicen lanza. Está bien, está bien. Indirecto. Sí, indirecta. Tiradera también. Indirecto es más general. Indirecto es general, es el lenguaje general. Sí, por eso le dije el lenguaje coloquial. Pero ahorita investigo para más. Creo porque he ido a muchos lugares y siempre veo puyas tirando puyas. Sí, se conoce, se conoce. Aunque nosotros no expandimos por todos lados, nosotros decimos algo. Y igual también nosotros imitamos mucho. Casi todo lo que decimos también es... En gran manera. Sí, imita a otro lugar. Señores, aquí tenemos un elenco que ya usted conoce. Y seguimos. Luego de aquí vamos para un en vivo, que es el en vivo casi a las 10 de la noche. Estamos de manera concomitante grabando hasta más no poder para que ustedes puedan disfrutar aún los días que no podamos venir. Saben que todos los que estamos aquí somos de lejos. Yo no soy de lejos, pero siempre tengo mucho compromiso. Vengo de lejos y estamos aquí haciendo un esfuerzo para ustedes. Así que disfrútenlo, gócense. Si usted le da like, eso no es ni siquiera para nosotros. Es para que yo te lo recomiende a otras personas y se den cuenta que existe este programa. Si gusta, puede hacerlo. Y quiero que sepan que Feliberto Bacano, el Pastor Víctor, yo de vez en cuando, pero mi equipo siempre lo hace, chequeamos los comentarios y siempre estamos pendientes de ustedes para que lo tengan claro. Señores, de manera clara saludamos toda la audiencia. Bueno, vamos a presentarnos, ya que Daniel no es de mucha costumbre por acá, para que también, si en este nuevo video la gente no le conoce. Daniel Nazareno. Hola, de nuevo, para el que lo ve de primera vez, recuerden que yo soy el promotor de sediciones, la plaga, la peste, ¿verdad? De la secta de los nazarenos. Así como catalogaban a Pablo en hechos. Entonces, nada, yo estoy aquí, yo creo en Cristo, pero creo que seguir a Cristo es guardar la ley que el Altísimo le dio a Moisés para los hijos de Israel para siempre. Amén, amén, bienvenido, mi hermano. También dejamos a Jimmy Neutrona. Dios le bendiga, la gracia del Señor Jesucristo mora en su vida. Yo también creo en Cristo y creo que Cristo cumplió la ley y lo que está envejeciendo está próximo a desaparecer. Así que, alaba. Ey, señores, estamos fuertes. Pastor Víctor. Bueno, ya mucha gente, yo sé que nos fue aquí y también lo voy a decir. Buenos andares. En excelencia también. No, no. ¿Se puede mencionar aquí en excelencia? No, no. ¿A qué libertad de presión? Ah, qué bueno, qué bueno. Menciona la cabina ya. No, porque, no, no, claro, sin problema. Yo no tengo problema con eso. Tú sabes que no, no tengo problema con eso. O sea, yo no tengo problema con eso. Y tu Instagram, menciónalo allá. Tirando puya hoy. Está tirando puya. Tirando puya. Eso es puya. Ey, entré una puya ahí. ¡Alaba! No, no, digo esto porque el público también de Steven es el mismo público de Salista Cristiano. Somos pueblo de Dios. Un público muy espiritual, muy de Dios. Y eso, yo lo entiendo. Amén. Entonces, yo también, como mis hermanos, creo en Jesucristo. Y a mí hay que matarme por eso. A mí, Señor. A mí, Señor. Pues la única cosa que usted me va a ver a mí fuera de mí es cuando tenga que enfrentarme con cualquiera que quiera, pues, despotricar o vituperar a mi Señor. Le tiró puya énfasis ahí. Y como pastores, estamos pastoreando la Iglesia de Jesús en el barrio La Esperanza de los Ríos. Para también la gente de aquí de República Dominicana, ¿verdad? Ahí estamos. Amén. El pastor Elvin Reynoso. Claro que sí, mis amados. Dios le bendiga mucho. Yo soy también su hermano pastor Elvin Manuel Reynoso. Cariñosamente, el pastor Bacano. Y sí creo en mi Señor Jesucristo. Y guardo la ley, la Torah. Guardo todo lo que tenga que ver con la ley. Escuche bien. Sin la ley, no hay gracia. Creo en la ley. Y creo en Jesucristo. Amén. Y creo fielmente que Cristo vino y la guardó como un siervo de Dios. Amén. Como un siervo de Dios. Él hizo otra religión. Amén. Él guardaba el Chabá. Vino a guardar la ley, guardó Chabá y guardó todo. No comía celo. Amén. Cristo no comía cosa impura. Cristo era un siervo de Dios. Amén. Yo sí me lo... Pero Cristo no. Tú eres un oscuro. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Es que estamos? Entonces, mis amados, yo sí, yo sé que a mí no me aceptan excelencia cristiana. Porque yo guardo la ley, me como mi celdo. Pero aquí estamos en la cabina de Siempre Fuerte. Me han dado un ladito aquí para que yo exponga mis herejillas. Da tu Instagram. Y aquí se puede dar su Instagram, el pastor Bacano, en todas las redes. Y pronto voy a abrir mi... Digo, tengo abierto mi canal de YouTube. Pronto lo voy a poner en función. Para que vaya y se suscribe ahí como el pastor Bacano. Pero no para dejar abandonada la cabina siempre fuerte. Como hacen todos los... Aquí hay un relajo que desde que los milaneros, Belson, agarran y prendieron su YouTube y su pámpara, han abandonado la cabina. Desde que vienen aquí, se llevan todos los miembros para allá. Y ellos no saben. Para hermanar mediodía, paso a paso por la Biblia. Y se llevan los miembros de aquí. Tú ves, yo ese problema no lo voy a tener. ¿Porque usted no ha dado su YouTube? No, no, porque yo vine con mi YouTube abierto. Ya yo no tengo que irme. Sigan al ministro también, pero tienen que darle calor a la cabina. Tienen que darle calor a la cabina. Porque aquí fue que usted se volvió figura. Yo soy el pastor... Y lo que no sabe Don Belson y Don Milanes, que yo con una palabra devuelvo todo para atrás. Sí. Buscando que le digamos a los siempre fuertes, bloqueenme esos dos canalitos. Yo con dos grupos, diez mil gente, casi cada uno, me he mandado una foto. Vamos a reportar estos dos canalitos, viejo. Señores, Dios le bendiga. Hemos traído este tema porque ya ustedes ven que se necesita. Este programa no ha comenzado y ya ha sido puya. Aquí se le ha tirado puya excelencia. Aquí se le ha tirado puya empa. Aquí se le ha tirado puya a Belson, a Milanes. O sea... Sí, pero esa puya fue infundada, la que tocó cuando yo estaba hablando. La infundada, te ves. No, porque el barroquía... No le quite el trabajo al pastor, Felipe Belto. Así no. Esto va a ser detrás de cámara, pastor. Él tiene mucho que no ver contenido. Sí, tiene mucho. Está dolido. Generalmente el que tira puya es porque está dolido. Felipe Belto. Dime. Tú no puedes hacer eso porque estamos en vivo. Eso le puede traer problemas al pastor Víctor. Sabes que él trabaja allá. Yo lo he visto como en quince portadas. En quince portadas en estreno. Y tú sabes que ellos allá ven este programa. Sí. Ay, excelencia cristiana. Antes de tirar el de ellos. ¿Cómo así? Ellos miran este. Sí, para ver qué es lo que hay aquí. Y le da contenido entonces. No, yo no voy a hablar de eso. Está tirando puya a Belson. Vamos a volver. Señores, Dios les bendiga. Felipe Belto, la cámara se ve bien. Sí, sí, sí. Se arregló ya. Vamos a reír. Excelente. Gracias, mi hermano. Gracias. El pastor Víctor. El pastor Víctor está como paniqueado, señores. Vamos a ver qué sucede por acá. Bien, yo quiero hablar de esto. Para las personas que nos siguen desde Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el resto del mundo. Si países o continentes europeos, asiáticos de todo el mundo. Y Haití, señores, quiero que sepan ustedes, por favor, que... ¿Qué pasó, varón? Y Haití. No, que se nació en mí. Haití tiene dos y le pusiste a vos. Fue como cuando llegaron los hijos de Dios a visitar a Dios y entre ellos el diablo. Ey, bacano, bacano. Pero espera, bacano. Pero por eso es que se armar la guerra en este país. Pero fue así y el diablo. No, pero no puede comparar Haití. Entre los cuales. No, pero Haití, aunque no creo que sea el diablo, aunque tienen un pacto con el diablo. No, esas gente son buenas, pero vamos a lo vencí. Señores, Dios le bendiga. Pastor Víctor, en la cámara, ¿se nota bien? ¿Se ve bien? Se ve bien. Bueno, excelente. Una tonalidad ahí bronceada. Sí, bronceada de azul. Azul patito. En verdad, se ve como pacada. No, no, se ve bien. Es el color real. ¿Quién es ese guapo? Bueno, señores, el tema que traemos hoy. Esa es lujuria. Pastor Bacano, yo quiero hacerle una pregunta a usted. Si dos jóvenes tienen un conflicto por una chica en su congregación y usted como pastor le toque el primer día de la semana para adoctrinar a sus miembros, fortalecerles, corregirles y alinearles, adiestrarles, pues encaminarlo al cielo. Es prudente que el pastor toque el tema en uno de sus mensajes. ¿Peca? ¿No peca? ¿Es imprudente? ¿Es prudente? ¿O cómo usted ve esos ramalazos que van a sentir esos muchachos? Mira, escucha lo que va a salir de mi boca en breves momentos. Peguémonos, peguémonos. Este, cuando el mensaje se ve viciado a una situación X, el mensaje sale predispuesto y el mensaje incluso no sale genuino. Ahora, cuando yo tengo una situación, cuando estaba en el oficio del pastorado, cuando yo tenía una situación con alguna, con algún hermano o hermana, por algo que estuviera pasando, yo mejor hacía una reunión con ellos. Y le explicaba por la Biblia, mira, pasa esto, 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 esto. O sea, en tu congregación tú lo dirigías así. Exacto. Ok. Porque cuando tú llevas al púlpito, envuelto el conflicto, o sea, cuando tú dices que el domingo voy a hablar de esto, esto y esto y esto por lo que está pasando por esto, esto y aquello, tú estás condicionando el mensaje de Dios. Sin embargo, cuando tú le dices a Dios, Señor, ilumíname para saber qué voy a hablar en la iglesia, se supone que Dios de alguna manera, por alguna forma, ya sea como Él sea que trate contigo, te va a dar las directrices para tú comunicar el mensaje que Dios quiere que se escuche. Una cosa es el que tú quieres corregir y otra cosa es el que Dios quiera corregir. Yo recuerdo que he estado predicando en algunos lugares y yo he tenido, he sabido, si se puede decir así, conflicto entre dos personas y resulta que mi mensaje que yo llevo choca con esa gente. Y cuando estoy, cuando ya yo voy a predicar, no siendo el pastor de ese lugar, cuando voy a predicar que veo que lo que voy a decir es prácticamente como tirándole una puya. O sea, yo a veces digo dentro de vídeos míos, wow, van a pensar. Yo lo diluya para que no se vea así. Sí, y a veces quiero hasta como disfrazar lo que voy a hablar porque digo, óyeme, van a pensar que es porque yo sé tal y cual cosa. Por eso es que yo le aconsejo a los predicadores que se mantengan lo más lejos de la plebe posible, como hacían los profetas. Mantenerse aislados. Si usted es un pastor que es el que predica todos los domingos, no es bueno que esté muy mezclado con el pueblo. En el sentido, por eso yo no voy de acuerdo con que el pueblo le esté contando todo a los pastores. Que cualquier problemita, pastor, mire, me pasa esto, me pasa aquello. No, yo no voy de acuerdo con eso. No, que pastor, que mire, que consúlteme cuando sea algo que ya usted no tenga solución. Porque va a llegar domingo donde yo voy a predicar y le voy a dar un tallazo a usted y usted puede pensar que es por lo que ya yo sé. Entonces yo creo que no es bueno que el pastor tenga conocimiento de la problemática que hay entre dos personas cuando va a predicar de eso. Lo que debe de hacer el pastor, si ya tiene el conocimiento es, llámelo aparte, siéntelo, explíquele, mira, esto está mal, esto está bien, esto está aquí, esto está allá. Pero no que se fija a tirar puya desde el púlpito, porque el púlpito es un estrado para usted dar vida, no para usted llevar chimene y problema. Desde el púlpito usted no va a decir que... Y estos hermanos, como yo en algún lugar he visto gente que dicen, es que son mezquinos, son ladrones, son aquellos. No, hermano, eso no es para eso. Cuando usted un domingo, que es el primer día de la semana, va a nutrir la iglesia, usted tiene que nutrirlo de algo poderoso. De hecho, yo creo que los mensajes de corrección ni siquiera deben de ser los domingos. Los mensajes de corrección deben de ser en estudios, en reuniones, en días que no tengan que ver con el primer día de la semana. El primer día de la semana tiene que ser un mensaje de, vamos, tira para adelante, este es motivacional, mejor dicho, no correccional. Dios mío, siento a papi en esta hora. El mensaje del primer día de la semana debe ser motivacional, para que la gente comience el día y comience la semana prendido en candela. Ah, pues el pastor nunca va a corregir. Sí, en reunión y en mensajes que no sean del domingo. Y cuando hay amigos, también usted tiene que corregirse, porque hay pastores que aún van tres familias del barrio y le entran a palo a la iglesia. Usted no tiene tacto pastoral. Si usted ve que hay cuatro hermanos y tengo un mensaje aparte para decir, espérate, hoy no voy a soltar este, porque ahí están esas gente que van a oír lo que yo le voy a decir a la iglesia. Y yo no voy a invitar a mi casa, no voy a llevar visita. Entonces, cuando esté en la visita en mi casa, decirle a la hija mía, dice, mira, tú no friegas, mira, tú no barres, mira, porque está todo sucio aquí. No, eso es antiético. Eso es algo religioso y eso es algo diabólico. Yo estoy sintiendo a papi de manera especial. Yo creo que usted debe darle un mensaje motivacional y un mensaje de avivamiento dicho. No, pero tengo una pregunta. Yo sé que no soy moderador, pero me viene un caso. Por ejemplo, mira. Mira, no déjame tener un chismas de manejo. Mira, yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo que él cayó, por ejemplo, en adulterio hace 15 años y con la mujer que le estuvo le dio a luz un hijo, pero él siguió su matrimonio, la esposa lo perdonó y todo. El hombre se retaburó en esos 15 años, está firme, todo bien con su familia, etcétera. Se dio una situación en la iglesia luego que en el tiempo de la pandemia que Dios probó a mucha gente ahí en ese tiempo, la iglesia se separa porque hay un grupo, por ejemplo, el liderazgo principal no nunca ayudó, a pesar de que estaban todos los recursos económicos, que no voy a dar tanto detalle, no ayudó a ciertos ancianos que se estaban muriendo en su casa literal de hambre y él sí lo estaba ayudando. El hecho es que por un conflicto se separaron y el pastor entonces, 15 años después, un domingo en la iglesia, empezó a remeter en contra de él ya cuando él se había, cuando él se fue y dijo no vayan detrás de ese hombre que ese hombre tuvo con una mujer del mundo, tuvo un hijo. Fíjate que el hijo de él y el otro que tiene en la calle lo que se llevan son dos años y etcétera. Oye eso. Y eso molestó a mucha gente. Mi pregunta es, ¿estaba correcto que él, aunque fuese verdad lo que pasó ahí, lo mencionase dentro del pueblo? Ese pastor es un fresco, él no tiene que meterse en si él tiene hijo o no tiene hijo. Esos son asuntos de matrimonio. Aquí el grave problema es que han querido coger los pastores para que los pastores le dirijan sus matrimonios. No, el pastor no está dirigiendo el matrimonio a usted. El pastor no tiene que meterse en eso, hermano. El pastor tiene su propio problema con su propia esposa. Usted resuelva su asunto en su cama. Y si usted necesita una terapia, ahora, si el pastor es terapeuta, ahí sí. Si el pastor es un psicólogo terapeuta, bueno, gloria a Dios. Pero si el pastor no sabe nada ni de sexología, ni de terapia, hermano, no vaya a molestar al pastor. Vaya donde un profesional de la salud. Pero es que es lo que tú estás hablando, bacano. Yo estoy diciendo lo que es. Que quieren coger los pastores de relajo. Es que los pastores de relajo no. Y algunos pastores también se ponen de relajo y son frescos y entremetidos. Usted no tiene que venir a mi casa a preguntarme que si mi esposa, que si mi esposo. Usted no tiene que meterse en eso. El pastor no debe de meterse en eso. Pero él es una ayuda, es una columna. Cuando está capacitado, hay pastores que lo único que saben es orar. Ore en su casa, no de consejo. Hay pastores que no están capacitados y que no han tenido ni siquiera... ¿Cómo un pastor me va a hablar a mí, si no es profesional en la madera, me va a hablar a mí de un problema que yo tenga con mi esposa, que es un asunto profundo, y me va a venir y decir que hay pastores que han desbaratado a la familia por consejos, sin tener que estar dando consejos de eso. ¿Qué tiene que buscar ese pastor de un público diciendo que fulano es esto, que tuvo un hijo por allá y tuvo otro hijo por allá? Eso es una frescura de él y eso es meterse en lo que no le importa. Y si yo soy el varón, voy y me le paro allá y cuando acabe de predicar le digo, usted es un fresco. No, pero tú lo que estás llamando el pueblo es la rebeldía. Pastor Víctor, a tú en consecuencia no podemos dejar este cabo suelto así. Esto es sin puya aquí, porque el tema es eso, la puya. Sí. Bueno, mira, el caso del pastor es un caso muy especial. Uno piensa que solamente como pastor, te lo digo porque ya yo tengo un tiempo pastoreando y he trabajado también en la fundación de otras iglesias aparte de la que dirijo. Y uno piensa que uno solamente va a dirigir, a tratar de enseñar la palabra, a llevar un mensaje. Pero cuando tú empiezas a adentrarte ya de lleno como pastor en la iglesia, te vas a dar cuenta que tú tienes que hacer de consejero, que a veces tú tienes que cuidar a los niños, que a veces tú... Oye, y al principio es que es fuerte. Cuando la iglesia está empezando, tiene pocos miembros, que todavía se te cargan más trabajo de lo que debería tener. Entonces, no podemos decir que el pastor no puede inmiscuirse en algunas cosas, porque cuando un hermano o una hermana va y te presenta una situación, a mi esposo tengo este problema con él o a mi esposa, tú tienes que tener un consejo o buscar un consejo de Dios para darlo. Incluso la Biblia habla de espíritu de consejo. Dentro de los siete espíritus de Dios que descendieron sobre Jesús, que ya Isaías profetizaba, estaba el espíritu de consejo. Entonces, porque usted tiene que tener la capacidad para aconsejar. Y eso es un espíritu que da esa capacidad, el espíritu de Dios, dentro de lo que es la rama de la inteligencia que dan los espíritus de Dios. Entonces, no de todo el mundo se toma consejo tampoco. Eso sí es verdad. Hay personas que te pueden dar un mal consejo, incluso siendo cristiano, vamos a suponer que sea un pastor también, puede suceder, pero no se puede generalizar, ni se puede tampoco motivar, como decía nuestro hermano Steven, a la rebeldía, porque la rebeldía entra en una anarquía entonces donde ya las cosas se salen del control. Ahora, mientras hay todavía alguien mediando en un problema que pueda haber familiar, las cosas pueden manejarse, aun cuando el problema sea muy grave. Tú te encuentras con un problema de que un esposo está golpeando a la esposa, por ejemplo. Es un problema grave y tú estás pensando en si lo lleva a la justicia o trata de que ese matrimonio se restaure. Entonces, hay que buscar una dirección de Dios y un consejo sabio para temas como eso. Son delicados porque de repente hay dos o tres niños pequeños que tienen las consecuencias que no deberían pagar. Entonces, hay una serie de situaciones y quizás el sustento de esa casa y de ese hombre. Entonces, hay una serie de cosas que tú vas a tener que empezar a juzgar de manera individual para luego concatenar todo eso y dar un consejo sabio, aparte de la dirección de Dios que tiene que tener. Porque el pastor que no ora va a predicar tirando puya. El pastor que no ora no va a dar un buen consejo. El pastor que no se consagra, olvide todo el mundo que no hay forma de que pueda dirigir la gracia con sabiduría, porque no hay visión. Y yo estoy de acuerdo en ese caso con usted. En un caso grave así, de que se van a separar, de que le están dando golpes, pero hay gente, hermano, que te quieren traer los problemas de ellos a ti. Pero, hermano... Problemas que los pueden resolver en una cama. Pero, hermano, hay hermanos y hermanas de tu congregación que te pueden preguntar hasta cosas que tú nunca te las vas a imaginar, varón. Imagínate tú como pastor que alguien te pregunte sobre cómo tener ciertas relaciones sexuales con su esposo, su esposo. Ahí que yo le digo, usted es una vagabunda, un vagabundo. Una vagabunda, un vagabundo no. No, hermano. Pero está bien eso. Pero es que tienen que adietrarse porque la iglesia... Y es pecado, hermano, que ella quiera saber o él quiera saber para no pecar, para no hacer algo incorrecto. Por eso es que... Porque su esposa inconversa o su esposo inconverso le está pidiendo tener ciertas cosas que quizás la Biblia no la hablan. Y tú sabes la cantidad de... Atamarrarla con esposa. Y tú me estoy entendiendo, o sea, hay cosas que tú no le has escuchado. Sí, pero no, yo me tengo muchos años pastoreando. Pero está incorrecto. Espérate, espérate. Usted sabe la cantidad... ¿Quieren vestir hasta de gatubes? La cantidad de pastores... ¿Qué año tú pastoreaste, bacano? Pero usted sabe la cantidad... Gracias a Dios que las pastores no son bacanos, ahora son urbanos en este tiempo. Y oye, y gracias a Dios que la iglesia que yo pastoreé era una iglesia muy, muy, muy entendida porque era... ¿No hacían ese tipo de preguntas? No, porque era una iglesia... Que todo se permitía. No, no, no. Ahí hasta el sadomasoquismo se permitía. O sea, ahí se levantaban las damas y le decían, mira, mi amor, con esta silla. Mira, Charatán. Mira. No, si no preguntaban. Esa iglesia, lo que pasa es que era una iglesia más estudiada que mucha. Cuando la iglesia tiene esa ventaja, la gente tiene mayor educación para precar. Acuérdate que a veces no depende del estudio. Acuérdate que también hay capacidades. Porque la capacidad de retención de algunas personas y de conocimiento no es el mismo. Todo el mundo puede. Tú puedes dar los estudios que des. Te lo digo como maestro. Y hay personas que no retienen, varón. Sí, claro. Y que a veces ni siquiera saben leer o tienen cierta deficiencia. Entonces hay cosas que tú no puedes tampoco a veces establecerla de ese punto de vista. Sí, pero no compare nunca. Una iglesia que su gran cantidad de miembros están dentro de profesionales. Un ejemplo, una iglesia que tiene 30 profesionales, que de 40 hay 30 que son profesionales. Te está hablando de gente madura y con educación. Entonces, en este caso, lo que me tocó pastoral a mí fue en ese sentido. En un lugar que por eso me enviaron a mí, porque en el concilio buscaron una persona que tuviera la capacidad de lidiar con ese tipo de gente. Y como ya yo tenía un background de estudio bíblico, dijeron, vamos a mandar a Elvin, porque a Elvin le puede llenar las expectativas de ellos. Porque el pastor que se fue no se fue por pecado. El pastor que se fue, se fue porque se sentía al menos de esa gente. Entonces, yo buscaba una gente con un poquito más de competencia, la gloria sea para Dios, para que ellos los respetaran como tenía que respetarme. Sí, pero cuando tú haces un panorama general, ¿tú sabes cuántas iglesias de profesionales hay? O sea, hay pocas. Ah. Hay pocas. Pero por eso es que te digo, por eso es que ese mal surge. Mira que yo te digo. Y de aquí lo torpe no se extrave. Oye, 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 oye. Sí, en el camino de santidad. Sí, pero oye dónde que está. Mira qué es lo que pasa con las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas deben de saber elaborar programas educativos. Señores, no ir solamente a brincar y a patalear y a sentir a Dios. Es que usted agarre. Usted ve la educación sexual. Debe de ser una materia que se dé en la iglesia principalmente a los jóvenes, a los que se quieren casar. La educación sexual. Claro que sí. Pero usted dijo. Es para que no lo toque con el pastor individualmente, porque hay un peligro de morbo. Cuando una mujer va donde usted como pastor, una mujer que se vea bien, una sierva que se vea bien. Y que soy adicta. Y usted como pastor vaya. Y en su oficina la recibe. Y ella comienza a contarle de qué. Ay, que yo quiero hacer esto. Ay, que si yo puedo hacer lo otro. Eso es tu buscar al diablo. Que tú estás buscando al diablo ahí. Tú estás buscando que el diablo te coma. Pero si tú lo haces de una manera profesional, con un quórum, y da un estudio. La pierna cruzada y cree que usted sufre. No, no, no. Da un estudio. Entonces, porque el pastor es un ser humano, ministro. Y a veces vienen con preguntas, muchachitas y mujeres casadas, vienen con preguntas, que el pastor es un ser humano. ¿Cómo tú le vas a venir con una pregunta rara a un pastor, que cuando viene a ver pastor, en su propio problema, está teniendo dificultad con su esposa, y tú vienes a decirle, ay, pastor, que yo me quiero voltear así, que me quiero voltear asado, que quiero brincar por aquí, que me quiero agarrar de un abanico. No, hermano. Para eso, las iglesias tienen que agarrar, y coger un ejemplo. Los jueves, nosotros vamos a tener aquí tres meses de charla de pareja. Y usted va a agarrar todo lo casado, y todos los jueves, usted le va a decir, según la Biblia, mira, se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, no se puede hacer lo otro. Cuando se acabe esa conferencia, tres meses más, venimos con los jóvenes, un prematrimonial, los que están enamorados. Entonces, domingo de motivación, jueves, terapia sexual, los martes de que son allá. De los jóvenes. De los jóvenes. Por una temporada se puede hacer eso. Vamos a encontrar a tu Rebeca. Pero también, también tú puedes agarrar en un programa por tres meses. En tres meses, nosotros vamos a tener un programa aquí de cómo lidiar con las redes sociales. Y tú traes un experto que hable de redes sociales y que hable de la adicción a las redes sociales. Porque es que nosotros hemos querido tener las iglesias simplemente como centros espirituales, como que si fuera una cabina donde tú vas a consultar a un brujo y quieren tener a los pastores, como que los pastores son brujos, que ellos van en consulta. Pastor, me duele una uña. ¿Y qué usted cree que sea eso? Hermano, el pastor está harto de orar por usted y está cansado de ir a la iglesia todos los días porque tiene que estar ahí y usted viene a ponerle el problema suyo a él también. No, el pastor es un ser humano que se quiere salvar igual que usted. Usted lo que tiene que hacer es responsable y los días que le toque culto. ¿Usted es lo que dice entonces que el pastor no es el ángel de la iglesia? El pastor necesita ángeles para la iglesia. El pastor es un hombre. No, no fue eso que yo dije. El pastor es un hombre. No fue eso. El pastor es el líder de la iglesia y como líder, él es quien debe de trazarme, pauta. Pero hay hermanos que dicen que el pastor es el ángel. No, esos son los de Apocalipsis y los que son religiosos. ¿Son ángeles o no son ángeles? ¿Qué ángeles ni ángeles? No son. ¿Y por qué la Biblia se escribe al ángel de la iglesia? Sí, por darle el liderato a ese hombre. ¿Qué ángeles de adónde? Miren, mi hermano, con esto voy a terminar y escuchen lo que va a salir de mi hermano. Pero usted es pastor. Y lo voy a decir por eso. Porque ponte esa bala. Porque soy. No hay problema. Ponte esa dos hélices. Claro, miren, el pastor, usted tiene que cuidarlo. Incluso, eso de estar llevándole conflicto. Hay pastores que tienen altares en la iglesia. Dicen, los martes yo consulto. Martes de consulta. Todo el que quiera hablar conmigo, yo estoy los martes aquí para que alguien me hable. Pero los profetas lo consultaban. Pero los profetas, cuando Dios hablaba a través de los profetas. Están dando a estar con el cubo. Cuando Dios hablaba a través de los profetas. Consultaron a Samuel para... Y iban a consultarlos. El rey no hacía nada sin consultar. ¿Y usted sabe lo que hacen pastores ahora? Los pastores le ponen un día para que tú vayas... Ahí está la sabiduría de Dios. Oye, yo le llamo el día de los chismes. Porque ellos ponen un día. Si usted tiene que hablar algo con nosotros, vamos a estar tal día aquí. Ahí van una mayoría de hermanos que no van a la iglesia por ese día si van. Eso es agenda, varón, porque te andan muy comprometidos. Perfecto. Entonces, ¿qué usted debe de hacer? Usted debe de enseñar a esa gente. ¿En qué sentido? Hacerle un programa. Mire, para que esa gente no lo vea usted porque la gente también lo idealiza y lo convierte en un dios a usted. Y el pastor, usted no lo puede convertir en un dios. El pastor no es su dios. El pastor es un líder que usted debe de guardarle respeto. Y lo ha podido la trampa. Por eso mismo tanto. Usted debe de tener al pastor como un líder y aparte de que es un líder suyo, usted debe de respetarlo, pero usted debe de admirarlo y honrarlo. No adorarlo. Honrarlo exactamente. No adorarlo. No volverse loco como el pastor suyo. Pero la honra no llevarle dinero. Eso no es idolatría. Pero es parte de eso. La honra es que se comporten bien para que digan, ese pastor. Sí, pero también darle dinero es parte de eso. También darle dinero y también hacerle compra. Y también regalarle un carro. También si usted puede comprarle un apartamento. Eso es la vida. Bueno, si usted puede, lo puede hacer. Ahora, no vende el suyo. En segundo o tercer lugar. No haga como unos pastores, amigos míos. No de primero. Unos pastores, amigos míos, que agarraron la lavadora. Esto es otra puya. La lavadora de su casa es que se la llevan al pastor. El pastor se la aceptó. Cuando llegó el marido y dijo, ¿y la lavadora? No, que el señor me tocó y yo la regalé al pastor. El marido fue y buscó su lavadora. El pastor no fue que compró. compró lavadora. Eso no. Entonces, vamos a dejar la religión. Ministro Daniel, coja dos minutos de descanso. Se le está subiendo el asunto. Ministro Daniel, nosotros queremos hacerle una pregunta a usted. Los pastores, ¿cómo se puede idolatrar un pastor? Que escuché al pastor Víctor que dijo, no se pueden idolatrar. ¿Hasta qué punto uno puede defender a sus tutores, pastores, ángeles de la iglesia? ¿Hasta qué punto uno puede defenderlo? Bueno, nosotros vemos que en las escrituras, los jueces, que son los líderes, yo no funciono como ustedes lo tienen. No hay pastores. No, no, no. O sea, en el sentido de, yo no funciono como ese asunto de iglesia aquí, iglesia allí, etcétera, sino que nosotros no funcionamos como Israel. Ustedes son nefilí. ¿Qué? ¿Nefilí? Sí. No, bacano. Ah, perdón, perdón. No, no, no. ¿Cómo así? Caídos. No, no, no. Un huevito. El Nuevo Testamento no... Sí, 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 pero que igual, el formato que se ve en el Nuevo Testamento, muchas de estas cosas que se están hablando no existen. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la estructura que seguían en el mismo Nuevo Testamento, es la misma estructura de Israel. O sea, por eso dice, por ejemplo, a jueces y oficiales te pondrás en todas las cosas. ¿Qué le dice Pablo? Es un cuerpo de anciano que había. ¿Entiendes? Obispos. O sea, no había un solo pastor de que... Obispo es epíscopos, es alguien que vigila desde arriba. Sí, desde arriba. ¿Entiendes? Eso es... Yo lo digo como supervisor. Exacto, es alguien que está... ¿Y quién puso los pastores, verdad? Eso yo no lo... No, pastores es porque son... Es por el sentido de que son ovejas. ¿Verdad? Y alguien las dirige. Alguien las dirige. Cuidado, así como Cristo hizo con nosotros, ¿Verdad? El que es líder tiene que representar a Cristo, ¿Verdad? No a forma de... Oh, él es Cristo ahora. O como vemos en la iglesia católica que se hace. ¿Verdad? Que es el Cristo en la tierra. El Papa y eso. No. Pero, este tipo de cosas, por ejemplo, ah, qué chisme. No, espérate. Usted no me trae chisme a mí. Porque el chisme es juzgado. Usted está diciendo eso. Y eso que usted está diciendo no es verdad. Espérate, porque lo que usted está diciendo es transgresión. No, esa transgresión hay que juzgarla. So, el que viene, por ejemplo, el que me viene a mí en la congregación con que fulanito hizo X o Y se fuñó ahí mismo. Porque si no es verdad, está preso. ¿Entiendes? Recibe su reprensión ahí mismo. Y dependiendo de cuál sea la gravedad del asunto, se toman consecuencias. ¿Me entiendes? Lo de la sexualidad, sí, se habla abiertamente en la congregación. Porque la Biblia nos dice a nosotros qué se permite y qué no se permite. El que le añada lo que no tiene en la Biblia, está pecando, está violando el Deuteronomio 4.2 que dice, no le añadiré a la palabra que Dios mandó ni disminuiré de ella. Para que igual el mandamiento de Jehová tu Dios. Entonces, todo, todo lo que se tiene que hacer en una congregación está en la Biblia. Y, en este caso, por ejemplo, nosotros vemos que el más pullero, el más pullero, se llama Pablo. Pablo, en toda la carta, alguien lleva un ramalazo, oye, oye lo que te lo dijo a Pablo. El más pullero es Pablo. Por ejemplo. Si, o sea, si pullero tenemos, por ejemplo, cuando tenemos en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 20, que él habla de Jimeneo y Alejandro, que le entrega a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Eso no se llama pulla. ¿Y qué es eso? Directa. Ah, ¿pullero indirecta? Directa. Ok. Esa no es indirecta. No es indirecta. Es directa. Ok, perfecto. Entonces, peor. Peor, entonces. O sea, no peor, porque yo no lo considero malo. Pero si a eso vamos. Aquí hay que tener material para hablar de Pablo. Espérate, yo, aquí, para hablar de Pablo. Tú sabes que Pablo fue un machista. escucha. ¿Un qué? Un machista. Dios mío. Pablo. No, no, él está hablando otra persona. Está tirando pulla. Eso que pasa es que Pablo, está tirando pulla a una patora que anda por ahí, amiga mía. Pablo, aparte de ser el apóstol de los gentiles, y escúchame que hago un paréntesis, que es tu oportunidad. Pablo también es el apóstol de la revelación de la palabra. Pablo habla misterio. Y el que habla misterio es que hay que entenderlo en el espíritu. Otro Pablita. Sí, el ministro. Esta gente está convertido a Pablo. espérate, yo soy Pablita. También, ah, ustedes son tres rejes, los tres. El punto es que nosotros cuando tenemos, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, Pedro, en segunda vez, Pedro le cae como la conga a un grupo de gente. Pablo mismo dice, después de mí, yo sé que vendrán, y de ustedes mismos se levantarán falsas personas que abren lo contrario. Si eso vamos, todas las cartas tienen puya. No, pero Pablo no era puyero, al contrario, Pablo le hablaba en la cara a la gente. Pero ahí voy, tú puedes hacerlo, men, me dedico ahora mismo, tú me das unos minutos para recopilarte pilas de puya que él tiró. Sí. Tiene el tiempo para ir buscándolo ahí. Lo que pasa es que tú estás confundiendo la puya con la directa. La directa. No, no, estoy hablando de puya, de, de, en la carta de los corintios. Mira, cuando yo he oído que tiene vosotras y fornicación. En primeros sonidos cinco. No son de puya. No son de puya. No son de puya. Sí, sí. Bueno, espérate, es que estoy denunciando. Claro. Un sin directa. Mira, lo que pasa es que, no me caigan, no me caigan. No, mira, lo que pasa es que el concepto de puya es. Hay que tener material para hablar de Pablo. Oye, quizá tú no entendiste el concepto de puya. Puya es que yo, esta cabina se va a llamar San Pablo. Mira, mira que es puya. Puya es que yo, un ejemplo, sé algo, sé algo del ministro, ¿verdad? De Víctor. Entonces yo, llego aquí, no digo lo que es, pero lo insinúo. Eso es puya. Decirir que, no como algunos pastores, un ejemplo, a Víctor le gusta ponerse esa camisa. Entonces yo venga aquí y diga, no como algunos pastores que le gustan ponerse una camisita de mantel y de cosas. Yo no estoy diciendo que es él, pero ya tú lo intuyes porque eso es puya. Yo te voy a decir de una indirecta que Pablo dice que no es puya. No somos como otros que medran falsificando la palabra. Eso es una... No es una puya. Bueno, no es una puya. Ahí no hay uno directo. Él lo dice, yo entonces no entiendo que es una puya. Cuando Cristo le dice, por ejemplo, dímeles a esa zorra. Sí. ¿Qué es eso? ¿Eso es una puya? No, eso no es una puya. Explique. No es una puya. Porque, óyeme, es que la puya es algo que yo digo implícitamente, que no está explícito, implícitamente para que lo entiendan entre dicho los que están ahí. Si yo quiero decir que este muchacho roba, un ejemplo, Pablo, que él se robó esa computadora, yo vengo, la puya que yo tiro es que yo no soy como algunos por ahí, que tú lo ves y que es muy serio, que es ok, desde que venga una computadora se la llevan. Todo el mundo sabe que fue el que se la robó. Espérate, que tú le estás poniendo un sazón Maggie Ranchero ahí. Es que eso es puya. Ah, ok. Eso es puya. No, entonces... Lo que es directo es que yo diga, tú sabes que es directo, que yo diga, yo no soy como Felipe Berto, que se roba computadora. Eso es directo. Y eso no es lo que hacía Pablo. Pablo era muy directo. Es muy directo. pero igual, él muchas veces no mencionaba los nombres, por ejemplo. Pero decía el hecho. Un ejemplo, mira, cuando Jesús dice, búsquenme esa zorra, él está mandando a buscar una persona que le llamó zorra directamente. Díganle esa zorra. Díganle esa zorra. Sí, pero que el punto es que ahí se menciona, se sabe que Herodes, ¿entiendes? Él no sabía eso. O sea, tiene que decirle, tú sabes bacano que eso es Herodes. Porque tú no viste que él dijo que dile a esa persona. Yo hasta me sorprendí. Bueno, yo no sabía. ¿Tengo derecho a saberlo todo? Yo no lo sabía, ¿verdad? ¡Qué, acá! No me lo sabía. No puedo saberlo todo. No puedo ser perfecto porque sería entonces un ser celestial. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, si hablamos de que Puyas es meterle su, como tú lo estás hablando. Eso es Puyas. Es como un sasoncito dentro de un chisme. Sí. ¿Cómo es? Es como un parecido al chisme, pero como con un sasoncito. Por eso entonces yo dije que es lo mismo que... No, no es lo mismo, pero parecido. Pero no, lo que pasa es que las indirectas mayormente son, no son chismes, sino contiendas. Entonces eso está mal. Una puña y una indirecta, pero está mal la indirecta. Las indirectas son malas. En eso todos estamos de acuerdo, creo. Sí, las indirectas son malas. Lo que pasa es que él quiere decirme como que Jesús tiró indirecta y yo no voy de acuerdo con eso. ¿Quién? Que el ministro aquí dijo que Jesús tiró indirecta, yo no voy de acuerdo con eso. Jesús fue muy frontal siempre. Jesús agarraba a la gente y le decía, ustedes, ¿quién les enseñó a hacer esto? El nido de víbora, él le llamó a ser pulco blanqueado y le llamó, no es lícito que yo le dé mi comida. Él tenía un momentico que por parábolas, él le... En las parábolas... Todo el tiempo le metí un gancho. Pero las parábolas no son puyas, acuérdate que son figuras retóricas. Claro. Sí, pero yo puedo utilizar una parábola para tirar una puya. Claro que sí. Sí, pero el sazón... Una indirecta. Si tú vas a lo que es una parábola, no es eso. Sí, pero el sazón que todos están hablando, si Cristo lo hizo, pecó. Y eso no es lo que pasó, ¿verdad? No, eso no pecó. Es que las parábolas no son puyas. Las parábolas son metáforas Si estamos hablando de puyas, puyas pecados porque si usted es lo que quiere, busca contienda, porque la contienda... O no quizá busca contienda, sino justificarte tú, porque la puya puede ser para justificarte. Un ejemplo, lo que yo diga aquí, yo soy gordo y todo. Un ejemplo, yo soy gordo, pero no soy como fulano que es tal cosa. Pablo utilizaba la ironía que es otra figura. O no como fulano, no soy como alguno. Eso es puya. Pablo utilizaba la ironía que es otra figura retórica. Ojalá se mutilase las figuras retóricas no se pueden ver desde el punto de vista bíblico como puya porque son recursos oratorios que el que tiene dominio de la palabra lo usa con un propósito de ilustración y mayormente siempre para traer una verdad o enseñar. O sea, no es una puya. La puya buscando contienda, como decía mi hermano Steven, pero cuando tú haces una ilustración, cuando tú traes una figura retórica para hablar, para dar un discurso, tú estás buscando embellecer el discurso una dar una enseñanza, ilustrar una enseñanza o mostrar una verdad más profunda que la que se muestra en la ilustración como el caso de las parábolas. Y eso Jesús lo hacía. Y en cualquier figura que tú puedas ver, siempre va a haber uno de esos motivos. Aquí se tira puya a diario cada vez que se graba. Sí. Lo hacemos nosotros los titanes y lo hacen los maestros. Cada vez que nosotros decimos aunque sea derrelado por un puya. Cuando tú dices nosotros, tú te estás refiriendo a un grupo. ¿Cuántos caben? Exacto. Bueno, bueno, bueno. ¿Cuántos caben en ese nosotros? Esa conjugación del verbo. Usted ha tirado más de cuatro puyas hoy. Ahí. Ah, sí, sí. Entonces. No, bro. Tiene que reparar. Pero es él. Él. No lo ha visto usted todavía con la puya. No. Pero a Chepa. Él tiene ese manejo, yo no. No, entonces. Pregúntame. Tú eres un puyero. Yo le meto al contenido. ¿Y usted ha tirado su puya también? Yo. Yo no tiro puya, yo mando directa. ¿Usted ha tirado su puya también? Yo mando directa, directa. ¿Quiere que le mande al funalito? Es una puya. Es una puya. No, te estoy preguntando. Es una puya. Yo lo desalmo. Que le tiró su puyita. Yo vi algo. Le tiró su puyita a usted. Pero no voy a hacer rabito el diablo. Mira, ve que hay. Es un contencioso. Está viendo. Pero se le puso el punto sobre la I. Señores, Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Mírenme, estamos tratando el tema de las indirectas. Fíjese, cuando hay predicadores que dicen hay gente, aquí hay gente, como bacano, ese era el mensaje de bacano. Me he tirado como otro mensaje de bacano y la vaina de que con la barriga fuera te dije aquí hay gente, aquí hay gente. Ese tema de aquí hay gente, ¿en qué se puede catalogar? Como un mensaje falto de entendimiento. Es una expresión, una expresión de un performer es una expresión de un performer. Eso de que aquí hay gente. O sea que no hay gente. Hay gente, pero eso uno lo usa como un recurso, un recurso del discurso para decir porque sabemos que hay gente. Ahora lo que tú no le numeras, mira, tanta gente son así, pero es un recurso que uno usa como alguna lengua que tienen algunos a la doctrina. Hay una lengua que es un recurso también, que cuando se le acaba el combustible aquí arriba, ¡eso! y duran un ratito buscando el combustible y vuelven. Bueno, yo en esa parte soy muy cuidado. Eso se llama muletilla, eso se recurre. Yo en esa parte yo no me meto a ver las lenguas. Si usted lo afirma y lo asevera, pues entonces dele para allá. Y mire que yo soy respetuoso de la lengua, pero yo sí, porque yo sé, porque yo puedo identificar. Porque tú digas que es una muletilla no es que tú eres respetuoso de la lengua. La muletilla es tú repetir mucho una palabra a veces sin ningún sentido en cuanto a lo que no tiene sentido. Si no tiene sentido ni si acopla lo que tú estás hablando ni si estás edificando al final le cuentes una muleta. Lidl, habemos algunos cristianos que utilizamos la alabanza como signo de puntuación. Pregúntame por qué. Mire, él tiene una puya de que como muchos se han adotido. No, muchos. Muchos lo van a él. Él tiene alguien en la mente y se lo tiró a él. No, no, no. No, no. Hay mucha media directa. Desahógate con Belson que tú quieres tirarla hace rato. Si es lo que él está haciendo Pablo hacía eso. ¿Dónde? Dale. Pero es que ahí voy. O sea, está buscando. Ve buscando. Tiene dos olas buscando. No, 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 no. Porque yo dejé de buscar. Yo dije, yo ni siquiera abrí para buscar. Precisamente porque me dijeron no. Es cuando tú le pones la cosita. La suquita. Porque si es indirecta, indirecta hay. Pedro tiene indirecta. Juan tiene indirecta. Ve buscar una de cada uno. Ve buscar una de Pedro y una de cada uno. Que no son indirectas en el sentido de contienda. Es que ahí voy. Entonces. ¿Cómo que? Y cuando Pablo dice en la segunda carta de los corintos que él iba a ir para allá y iba a resolver con alguna gente que lo estaban difamando. Pero háblame claro que cuál era el asunto. ¿Cuál era el contexto? Que ellos no creían que él era apóstol. Ah, no. Y él dijo que él cuando iba a estar despidiendo su apostolado. Pero al contrario, él dijo yo soy mapó. Tiró muchísimas puyas. Yo voy a bajar para llegar a su vida. Fueron las puyas. Oh. Eso mismo. Hay que identificarlas. Es lo que él iba a resolver desde que llegara. La puya es la puya. Si hay puya, tenemos que verle en el texto. Oh. Mira. Primera de Corintios 12, creo que. Sí, sí. ¿Cuál es la puya? ¿Cuál es la puya? Ahí voy, ahí voy. Lea, comando. Voy, voy. Segunda de Corintios, capítulo 11. Versículo. Voy a ir desde el 12. Más lo que hago lo haré aún para quizá para quitar la ocasión a aquellos que la desean a fin de que en aquello en que se glorían se han hallado semejantes a nosotros porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras. Si eso es puya Si eso es puya bueno, la Biblia está llena Ahí voy Entonces, tenemos que llegar a una conclusión de que es puya porque el caballero aquí ¿verdad? Oiga, porque es una puya ministro porque él dice no como algunos ministros que se disfrazan No, pero que tú utilices el término no significa que es puya Si ahí hay uno de los que se disfraza va a decir esa me la tiro a mí No, él tiene alguien en la mente cuando él dijo eso tenía alguien en la mente Eso fue para mí Si eso es puya Pablo era puyero Los apóstoles eran puyero Así no Así no Si eso es puya Es una puya La segunda carta de los corintos Mira, la segunda carta de los corintos desde el capítulo 9 Pablo viene arrastrando un problema hasta el 12 Pero dame la puya que tú tienes ahí también Pero es que Pablo tenía como tirapuya porque Pablo tiene un problema de que le están diciendo que él no es nada Y Pablo dice que yo no soy nada Pablo era totalmente directo en todo lo que decía Y cuando hablaba algunos y aquellos está hablando de apóstata está hablando de endemoniado usado por el diablo está hablando está de Satanás Él está tirando puya a Satanás ¿Para qué razón tiene que decir que algunos se visten como ángel que aún Satanás se visten como ángel de luz? Él está tirando una puya a Satanás O sea Eso no es puya No, no, no Pastor Lieta Denunciando falsos apóstatas y para denunciar un falso a un apóstata no es puya Si no se dice el nombre sí es una indirecta Si no se dice el nombre Pastor No, porque tú no puedes entrar en el juicio Sí, pero lo hizo muchas veces después Él mencionó a Imeneo a Fileto mencionó a Alejandro mencionó a Michael Capiadosa En el caso de ellos lo jugaba con justo juicio Sí Mátenlo Entréguense al diablo para que lo debarate Ahí es que voy Tengo una Tengo esta que dice Porque algunos predican por contienda Claro Y otros por vanagloria Claro Más otros de buena voluntad Y dice Pero muchos añaden aflicción a mis prisiones Eso es una indirecta o una directa Para no llamarle puya Eso no es una puya No, no ¿Y aquí? ¿Es una directa o es una indirecta? Pero espérate, espérate Ellos sabían quiénes eran Ellos sabían quiénes eran Pues una puya No, pero qué No, espérate, espérate Entonces ¿Cómo usted cataloga? ¿Cuál es la distinción? Estoy haciendo tu papel ¿Cuál es la distinción? No, pero es verdad Entre eso que está pasando Ataca ¿Verdad? Entre eso que está pasando Y la puya Es que Pablo no era contencioso Y si seguimos diciendo que Pablo estaba tirando puya Entonces vamos a entrar en que Pablo era contencioso No, mi pastor Espérate Hay cosas En la iglesia Pastor, usted lo ha hecho Mírame Pablo defendía el evangelio No contendía por el evangelio Pastor Usted predica todos los domingos en su iglesia, ¿verdad? Todos los domingos usted predica en su iglesia No todos Ok, bueno No, como los pastores siempre suelen predicar los domingos No, nuestra iglesia es una iglesia inusual Él tiró una puya ahorita Ahora que me acuerdo Nuestra iglesia es una iglesia inusual Usted tiró una puya en el otro video ¿Qué dijo? Cuando usted dijo Como uno video de una gente que andan por ahí hablando Y no dijo el nombre Y no dijo el nombre Es una puya No dijo el nombre del varón Voy a volver al tema Yo tomé como referencia en el tema de juzgar con justo juicio y de juzgar de manera libre o vana un asunto cuando alguien se atreve a juzgar sobre qué tipo de ropa es una mujer o qué tipo de ropa Él lo hizo así y tú fuiste el que le pusiste nombre y apellido Por lo tanto Porque era un asunto La verdadera puya fuera tuya No La mía fue directa Él habló Él habló Él dijo Él dijo Como un personaje Y lo estoy mostrando de una manera ética No importa No deja de ser puya Sí, pero mírame Lo que pasa Pastor Vamos a volver aquí Señores pendientes que esto está buenísimo aquí Lo que no estamos No estamos mirando la puya Es tratar de que Él no lo sienta Es tratar de De dar el mensaje Indirectamente Entonces tú estás de acuerdo con los pastores que agarran una ametralladora se suben al podio a ametrallar a los hermanos cuando fallan No, lo que pasa es que por ejemplo Cuando fallan no pero hay que corregir Yo hago eso Claro, con altura Por ejemplo, yo hago eso Eso es astucio Yo hago eso Es el mismo agente del hermano Yo hago eso El mismo agente del hermano No, no, no Por ejemplo, cuando yo hago eso Cuando yo hago eso es por precisamente precisamente no querer avergonzar a personas que no son más No se puede hacer Ahí voy, ahí voy No querer avergonzar personas que no son maduras en la fe Porque el sabio ama la corrección Pero una persona que es nueva no es sabia No va a tomar No va a estar Es mejor que Conchale Aquí no se sabe Él lo dijo así Y yo Me sirvió el zapato Me lo puse ¿Me entiende? ¿Entiende? O sea, ya incluso Ya si después de ahí Tú lo ves Que sigue Por ejemplo, en tu caso Que yo no puedo ver el problema de maticar chicles Pero Sí, sí Si en tu caso Porque ya tú le dijiste Le llamaste la atención Si tengo ocasión de caer No, no, no Respeto Lo que pasa es que Si tú quieres Porque yo siempre estoy plantado Para yo defender Los argumentos aquí Que yo postulo Escúcheme bien Usted Me gusta tu oratoria Y tu pasividad Incluso tú no hablas Si no te vas la palabra Eso es excelente Entonces yo quiero que tú sepas Que es una falta de respeto Usted está maticando chicles Ante una persona Que usted le respeta Eso te lo enseña Es de falta de respeto Cuando el joven Fue a saludarte Ahorita yo vi Lo que tú hiciste Te pusiste de pie Para saludarlo Porque eso también Te lo enseñan En etiqueta y protocolo Y eso es lo correcto O sea Usted debe de saber Que es una falta de respeto Usted estar Maticando chicles Frente a una persona Todo es la forma En la que tú Maticas chicles Es agradable Si tú maticas chicles No es pecado Pero no es agradable No es pecado Pero se merece un respeto Usted lo dice Que es de la ley De la Torah De la Tanakh De Mijajamajá Este hombre de Singapur La Torah no dice nada de eso Entonces el punto es Que por ejemplo Si para ti Por ejemplo Si tú me dices Tú me dices Tú no viste a Coré Coré Májame otra cosa Májame por la salud De mi madre santísima Cuando Coré vino Ya peco Ya peco No habla fe No habla fe Está bien Dígale Cuando Coré venía Su mamá La difunta ¿Cómo la salud Ella? Y perdón Perdón Cierro Nandoquiera que usted Pero cómo Está hablando ahora Con los muertos La mamá De él está muerto Y está orando Por su salud Yo no sé Que estoy dirigiendo Pero hay que apagar La cama Hay que apagar Vamos a arreglar La salud de tu mamá Tú no estás orando Por nada ¿Tú sabes lo que significa Hacer eso? Aquí en República Dominicana No es un juramento No, no, no Pero que si el juramento Fuera verdad Pero es mentira Porque la salud de ella No hay salud ¿Usted no está jurando nada? No, no me arrepiento Me humillo No me lo hagan en público Arregla la cámara Me da vergüenza Dios mío Se ve bien bacano Se ve bien bacano Estamos níquidos Estamos níquidos Seguimos con la maticadera El chicle No, no, no Si usted matica el chicle No, primero que él Tiene que comunicar algo Pero si hay un chicle Pegado aquí abajo No, no, revisen bien Bacano Porque la maticia Es que lo pegan abajo De la mesa Por eso Y en la silla Entienda Por eso es que no se puede comer chicle No es porque el acto de usted No, no Eso también es mala educación Bacano Ahí voy Bacano Eso es mala educación Por ejemplo Masticar chicle No, hacer la bombola Y la mala educación Esa es la mala educación Por ejemplo Yo, de verdad De verdad Sinceramente Sinceramente A mí no me molesta Y nunca lo he visto Como una mala educación Si estamos hablando Y nos vamos a hablar Y tú estás Óyeme Incómodo ¿Verdad? O que alguien Te da Disertando ¿Verdad? O sea Hablando en público Y está bien Con un chicle Sí Ahí Claro Pero si a ti Por ejemplo A ti en el caso tuyo Te ofende Que yo coma chicle En venta Tengo ocasión de caer Bueno Si usted tiene Alitosis Si usted tiene Es ocasión de caer Si usted tiene Alitosis No, comer chicle jamás Yo prefiero que usted Peque comiendo chicle Si usted tiene alitosis Usted sabe que alitosis Si usted tiene problemas De la boca Bajo a boca Barón Pórtese mal Y comase ese chiclecito Y pórtese mal Se le da su ventajol Vino contra Moisés Cuando él vino Ese vino así Fue mira Fue mira Lo va a hacer como quiera Mira entonces Es a través de la boca tuya Que además yo Habla No había chicle Mira el estilito Tiene que verlo Que esto es como si mismo Está bien Había una goma de mascara Así Que salía en el joltán Habla Habla que te hable De cultura Yo quisiera De verdad Yo quisiera ser De la parte tuya De los nazarenos Pero es que un cuero De celdo Mira Crujiente Así No Señor te reprenda Oye El punto es El punto es Cuando nosotros tenemos Y el reprende chicharroncito A ti Con yuca A ti Dios mío Santo Óyeme Siento a papi Tú dices eso Y tú dices que siente a papi Claro Porque Dime Ya Pedro santificó eso Pedro dijo No llaméis impuros No, no, no A los que Dios ha purificado No me van a entrar Bueno Me encantaría entrar Pero el punto es Que cuando tú tienes Que Que se Que se quiere cuidar Precisamente Que esa persona Se me ofenda Tú entiendes Tú lo dices así Como de cosa Y esa persona Agarra su Agarra su rollingcito Lo tira primero Y se va Atreado Ya lo que él cogió Ahora Si Perdón Para los que Escuchan de Latinoamérica Él Recibió la instrucción ¿Verdad? Pero si esa persona Persiste Y ya tú Lo has dicho Públicamente Y tú sabes Que él estuvo ahí Que lo escuchó Tú Él estaba ahí Cuando tú lo dijiste Claro ¿Verdad? Tú agarras y lo reprendes Obviamente Yo entiendo lo del chicle Que bueno Pero si tú lo consideras Una falta de respeto Bien Eso está Claro Eso está bien Que tú bajes tu raya En tu congregación Pero el punto es Que cuando tú Y ahí sí voy a la tuya Que eso Eso Si eso es Si eso es puya ¿Verdad? La puya está bien Ese tipo de puya Yo no la veo mal No porque hay puya Que son buenas Es como disimular una causa Es como presentar un atenuante Eso Perdón Oye Disculpame Hay puya Que son bromas también Sí claro Hay puya Esas son maliciosas Casi todas las bromas Que llevan consigo una puya Dicen una verdad disfrazada Y a eso se le llama bullying Y hasta cosas Bueno pero no Porque depende como tú La intención tuya Por ejemplo Yo he dicho aquí Muchísimas veces No como algunos maestros Que están disertando Yo eso lo digo de boca para afuera Que para relajar Y como yo Sí pero cuando tú le dices Hades a Heredia Eso es de verdad No 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 Hay tú Hay tú Heredia tú eres mi hermano Tú sabes que tú y yo somos Yo quiero que el caballero Víctor Que es el que más Por ejemplo Discrepa Discrepa en este asunto ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia Entre lo que vemos Que hace Pablo A una puya Porque por ejemplo Yo escuché que usted dijo Ah es que eso es justo juicio O sea que eso sería Lo que determina Que es una puya o no Mira Lo mismo que Que leímos Que en el programa pasado En Corintios capítulo 2 Si no me Mal no recuerdo Creo que el verso 14 15 por allá Que dice Que el espiritual Juzga todas las cosas Pero él no es juzgado De nadie Para mí el apóstol Pablo Pablo era un hombre espiritual Más que los que estamos aquí Sumado Sí, sí, sí Claro Déjame terminar Sumado No, yo dije que claro No, no Espérate Que la segunda voz son buenas Pero tiene que Bueno A mí el diablo no me da galletas Y a Pablo le vivía dando galletas Óyeme, sumado todo junto Lo que estamos aquí Y lo que vienen ahorita Para mí Pablo era más espiritual Para mí Pablo era más espiritual Que nosotros Entonces El yo juzgar a Pablo Desde un punto de vista Despectivo Sobre la puya Que para mí es algo Que no es correcto Muchas veces Porque es lo que estamos diciendo Por ejemplo Nuestro hermano Bacano Hablaba de una Un relajo Una chelcha Que él utiliza con los compañeros Eso no es puya Ahora La puya tiene una malicia El que tira puya Y anda buscando el pleito Con el otro Entrarse a tropar con el otro Yo me crié en un barrio Coloquialmente sí Yo me crié en un barrio Bueno, sí Entonces Déjame terminar Tú me formulaste una pregunta Perdón Tienes razón Entonces Pensé que había terminado Claro Entonces Entonces El apóstol Pablo Tenía una sabiduría espiritual Inteligencia espiritual Y él lo muestra y lo revela Y oraba para que nosotros Tuviéramos Y los que estaban allí Que eran de su congregación Sabiduría E inteligencia espiritual Hay una runfla de gente Que no sabe lo que es sabiduría Ni inteligencia espiritual Saben lo que es inteligencia emocional Saben lo que es inteligencia artificial Porque usan el TGPT Saben lo que es inteligencia intelectual Porque van a una universidad Y estudian Pero muy pocos creyentes Y cristianos Tienen inteligencia espiritual Para entender ciertas cosas Cuando el apóstol Pablo Denunciaba a un corrupto Denunciaba a un apóstol Denunciaba a alguien Que estaba haciendo negocio Con la palabra Usted lo puede ver como puya Porque él no menciona el nombre Porque él tenía una característica Tan espiritual Que no tenía que mencionar el nombre Para hacer algo correcto Dentro de eso Que él mencionaba Y denunciaba Y a veces confrontaba Directamente O sea Pablo no era un hombre Que necesitaba puya Porque era un hombre Que en su mayoría de los textos Era muy directo Llegaba y decía No usted esto Y usted aquello Y esto se juzga así Y ponía a todo el mundo en orden Incluso El apóstol Pablo Se atrevió A reprender a Pedro Entonces Entonces no era una persona de puya Y se equivocó Que se supone Que Pedro Para mí no se equivocó Se supone que Pedro La Biblia lo dice Como apóstol Tenía Un rango En ese momento Pero que él lo está juzgando Como apóstol De los gentiles Tiene que decir Como fue que se equivocó Él tenía que entrar ahí A definir las cosas Como eran Y de ahí que viene luego También lo del concilio Pero Y cuando en 2 Corinto Capítulo 12 Versículo 15 Papa no lee mucho Solamente Pablo dice Y yo con el mayor placer Gastaré lo mío Mi texto bíblico preferido Óyeme Y aún yo mismo Me gastaré del todo Por amor a vuestras almas Eso es puya Aunque amándolos Eso es puya Feliberto Claro Ellos no le querían Dar la manutención Porque eso es lo que Él está diciendo Mira Pero y eso es puya Porque en qué habéis sido Menos En las otras iglesias Ok 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 No Ahí no está hablando De alimento No Feliberto Espérate Dice Mira Escúcheme Escúcheme Lea el contexto El tema aquí es el siguiente Lea el contexto La iglesia Corinto Se había rehusado A darle a Pablo Entonces como tenían El chimoteo Pablo cuando iba allá Pero que donde dice Que se habían rehusado A darle Bueno Desde el capítulo 9 Bueno no Lea el contexto Porque Ah no Porque va a tener que leer Obligado Claro que sí Porque desde el capítulo O dame el texto Yo lo leo No no yo lo voy a leer ¿Cuál es el texto? Es el primero a Corinto Mira capítulo 12 Tiempo tenemos Tiempo tenemos Yo creo todavía Ah no no está bien Dame leerlo Dice aquí Mira 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 Me he hecho un necio Al gloriarme Vosotros me obligaste a ellos Pues yo debía de ser Alabado por vosotros Porque nada he sido menos Que aquellos grandes apóstoles Aunque nada soy El apoyo Con todas las señales Ok No te estoy dando el contexto De por qué Está bien sigue Dice Porque en que habéis sido menos Que en las otras iglesias Y no en que yo mismo No he sido carga Perdonadme la agravio He aquí Por tercera vez Estoy preparado para ir a vosotros Y no ser agravoso Porque yo no busco lo vuestro Sino a vosotros Pues no deben atesorar Los hijos Para los padres Sino los padres Para los hijos Y yo con el mayor placer Gastaré lo mío Él está diciendo Mira ustedes no me quieren Dar nada verdad No se preocupen Yo me gastaré lo mío Y si quieren más No no Él no está diciendo eso Él está poniendo muy en claro Que él no necesita Que lo sustenten Ellos debían de hacerlo Y yo se negaba Pablo es el que enseña Pablo es el que enseña Que trabajen Yo te puedo dar ese contexto Que yo lo conozco entero Pablo es el que enseña Que trabajen con sus manos A la gente Y que se ocupen de su negocio El mejor Para no avariciar Para no querer más allá De lo que tenemos Y necesitamos El apóstol Pablo Era un hombre que trabajaba Barón Para sustentarse Para no ser gravoso Y para no blasfemar El evangelio Entonces tú no vas a decir A mí que es una puya Eso no es una puya No no te explico Además de que él enseña En lo que está diciendo Ahí también Claro Claro porque Incluso él mismo dice Mira pero admitiendo esto Que yo no he sido carga Sino que como soy astuto Os prendí por engaño Pero que él no está tirando puya Él está hablando directamente Sobre el tema No 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 Sí Lo que digo es Tienes razón O sea en esto Yo no lo consideraría puya Porque esto no es una puya Esto es una directa Ahí él está hablando Exactamente Él está diciendo Claramente lo que es Pero no todos están en contra Pastor lo que pasa Es que yo quiero que usted Cambie el concepto De la puya coloquial Del barrio de nosotros Sí Quiero que cambie ese concepto Por eso es mejor llamarle Es como indirecta Porque tiene un nombre académico Pero lo que pasa Es que la puya Que nosotros conocemos Es mira este Eso se llaman comentarios cáusticos Lo indirecto es sarcasmo Exacto Pero no Pero mira El pastor Es que yo sé que Pablo utilizaba la figura retórica Sí Utilizaba la ironía Y cualquiera puede decir Es una puya No no La ironía nosotros la conocemos La ironía fue cuando Él le dijo Oh yo no sabía Que tú eras el príncipe O el sacerdote Sabemos que es una ironía Yo por ejemplo Yo domino casi todas las figuras retóricas Eso no fue una ironía Sí fue una ironía Él citó la ironía Tú vas a decir que él no lo sabía No Él sí lo sabía Perdón Él no lo sabía En ese momento Bueno Porque el sumo sacerdote Tenía Disculpa Dale No lo afirmar a la príncipe Primero El sumo sacerdote Viste esas cosas Cuando Cuando estaba en el oficio En el templo Él no estaba en el oficio En el templo ¿Entiendes? Y Tú no sabes Tú no sabes Si en el contexto Fue que O sea No en el contexto Porque no está en el texto Pero tú no sabes Si es que él no identificó Quién fue que lo dijo Él se identificó Y se llama ironía Y el sumo sacerdote Tampoco andaba solo Andaba con una comitiva No porque entonces Él incluso Pide el perdón Pide el perdón Y enuncia la ley Que él violó No Él dice Ah Lo que pasa es que yo no sabía Porque él me mandó A una pecosa Y escrito está No puede maldecir Un príncipe de tu pueblo Por eso entonces Si él lo hizo Si él lo hizo No es lo que él está corrigiendo Que si él es el sumo sacerdote No podía mandar a golpearlo Está bien Pero entonces después le dice Así Después le replican a él Y le dicen Así tú le respondes Al sumo sacerdote Hey espera Entonces después Tranquilo No no O sea que eso Exacto Y así que tú le respondes Al sumo sacerdote Ah perdón No sabía que era Al sumo sacerdote Y ahí él se excusa Dale no Dale la oración Coordinada Que sigue La oración coordinada Es que él dice Porque yo no sabía Porque él fue Que me mandó A la tabaná Y eso es de escrito Es una ironía De lejos No 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 Es una ironía Pueden leer el texto Que yo lo conozco Entendé Pablo aquí se puede hablar Lo que sea Aquí yo El testigo que ustedes saquen Ahí se lo puedo Ya en el contexto Se le está hablando a ustedes Aquí de Pablo Nadie va a hablar Y tenemos que hablar Te va a salvar Porque ya hemos terminado Pero tú vas a tener Que explicar Por qué Dice que Pedro Dice que reprendió a Pedro Porque se va a hablar A tu pebrito ese Lo decocotamos Pablo Y yo Mira 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 23 del 4 al 5 Dice No 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 Vamos Mira Dice el 23 2 De hechos El sumo sacerdote Ananías Ordenó entonces A los que estaban Junto a él Que le golpeasen En la boca Entonces Pablo Le dijo Dios te golpeará Pare blanqueada Pare blanqueada Estás tú sentado Para juzgarme Conforme a la ley Y quebrantando la ley Me mandas a golpear Lo que estaban presentes Dijeron Al sumo sacerdote De Dios Sin jurias Pablo dijo No sabía hermano Que era el sumo sacerdote Pues escrito está No maldecirás Al príncipe Está loco Pues escrito está Pablo le está confrontando Es increíble La manera en que yo siento Espérate 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 Bueno eso no es el tema Tú lo que tienes que decirme Es por qué fue que Pablo Se equivocó Al enfrentar a Pedro No ustedes no van a seguir Hasta la última consecuencia De ese tema No pero tú puedes decir No pero es por el tiempo No pero tú puedes decir La primera Por qué se equivocó No vamos con un en vivo Ahora que lo en vivo Duran dos o tres horas Nos vamos con un en vivo Que aquí se te va a acabar Y mírame esto Tú vas a moderar Porque yo voy a desarmar Pal de vacas sagradas Vamos a usar cochitos Hoy yo vengo contra todo Espérame tiene que decir Por qué se equivocó Puede ser que tú Que te molestes No 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 Podemos hablarlo Podemos hablarlo después Bueno Señores Yo por ejemplo Utilizo esto Por ejemplo Yo tengo una forma peculiar Por ejemplo Ahorita estábamos hablando De las listas de las mujeres Que eso de aquí Todo el mundo lo ve mal La forma provocativa Y tentativa de eso Si yo voy a una iglesia En mi habitación Si yo voy a una iglesia Y yo veo Dique Tres germanitas Que están ahí Yo les voy a decir Miren ustedes Las germanas que usan Y que son del diablo No no Uno mejor lleva una indirecta Como este Y dice Las germanas Tengan cuidado Con los atuendos Que se ponen Me está escuchando Nazareno Tengan cuidado Con la ropa Que se ponen Que eso puede provocar Los hermanitos Es una indirecta Pero el mensaje Es directo para ellas Pero no es tan cruel No es tan rudo A eso nos referimos Cuando nos referimos en directa No a una puya De contienda Sino a un mensaje Como No sé Utilizando digamos Un eufemismo Tratando de Arreglar las cosas Un mensaje general Es que ya Ya es otra cosa Pero es indirecta Pastor Y ustedes los pastores Lo utilizan mucho Para no dañar Hay un muchachito Arrogantico Siempre en la iglesia Que sabe mucho En verdad Y tiene par de días Yendo al estudio bíblico El que más pregunta Y el pastor lo ve Y dice Ese está medio arrogantico Pero no se lo puedo decir Así en directo Porque lo voy a desbaratar Mis hermanos Manténgan la humildad Acuérdense Que el conocimiento No salva Yo aprendí Por los golpes De mis antiguos pastores A no hacer eso En el caso mío Yo Tengo un mensaje Bosquejado No porque yo Estoy en contra del maltrato Yo fui víctima Yo fui víctima Llegamos un tiempo A mí me formaron Llegamos un tiempo Pastor Víctor Mírenme Que nosotros sabíamos El mensaje Que se iba a predicar Sí Todo el mundo Todo el mundo Bueno Esto no ha pasado por eso Ustedes sabían El mensaje Yo hermano Vi Destruir una sociedad De jóvenes En una iglesia evangélica Pentecostal Con más de casi 30 jóvenes Algo increíble Algo bellísimo Que tú encuentras Muchos jóvenes En una iglesia Es bien difícil A mí me entregaron 11 11 Y en un año Tenía 46 Sí Pero te estoy diciendo Que algo poderoso Sí Y de ahí fue que Comenzó todo La trifulca Que yo nunca pensé Que eso podía suceder Llegó un tiempo Que yo decía Llegó un tiempo Que yo decía El domingo Se va a hablar De esto y de esto Ahí sí mismo Ha pasado Siempre ha sido Un chismoso Bacano Bueno Cámara 4 Dios me le bendiga Nazareno allá Dios me le bendiga Los puyeros Dejen su puya Cuidado puyeros El toque de queda Para atrás ¡Gracias! ¡Gracias!